bueno pues ya estamos en madrid estamos en el hotel vamos a salir hacia el aeropuerto estamos en plena temporada covid así que hay que llevar la mascarilla y nada nos vamos a pakistán un viaje corto de cuatro días vamos a por el IBEX del SIN al sur del país a Karachi y nada vamos hacia el aeropuerto a ver cómo están todas las restricciones del covid y demás y a ver si tenemos suerte y no tenemos problemas bueno en el aeropuerto mucho jaleo yo sí para irnos pisado pasaporte un montón de papeles para irnos de viajes demasiado pero bueno vamos a ver cómo se nos da esto 7 horas de escala 7 horas de espera pero bueno vamos a sacar a chieper fina y luego vamos a ir a la piscina hay que ir a la piscina y hay que ir a la piscina y 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 un y 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 Acabamos de localizar un macho mío aquí y le estamos haciendo una entrada, lo teníamos a 400 metros, vamos a ver si lo puedo poner a 200, estaba tumbado y si llegamos a una criptita lo tendremos a un tirado relativamente fácil, vamos a ver. Nos hemos metido unos 200 metros de libre, está tumbado, estamos esperando aquí de la cabeza para que se levante para lograrlo bien y a ver si nos gusta y lo podemos tirar. Seguro. Good shot. 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 Aquí estamos en Pakistán. Estamos en la provincia de Dersin, en el sur de Pakistán, cerca de Karachi, estamos a primeros de febrero y hemos venido aquí con Bruno a intentar conseguir un IBEX y la verdad que ha sido todo un éxito, primera mañana y ya lo traemos. Así que os pueden traer un poco el rececho, la experiencia y a ver si les ha gustado. Me ha gustado mucho, muchas gracias Joaquín y la verdad que ha sido muy bonito, prácticamente un rececho de libros, nos llamaron que habían visto unos IBEX por la zona y fue llegar y desde unos altos pudimos localizar un bicho, bueno pues este bicho precioso, de 12 años de edad y ha sido pues como digo una entrada prácticamente perfecta, con el aire de cara, nos hemos puesto a 200 metros y por suerte hemos llegado. Hemos podido finalizar con un tiro en toda la paletilla y la verdad que hemos hecho de recordar toda la vida y toda buena. Gracias. 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 Gracias.